Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Revelaron que Putin está tomando decisiones operativas y tácticas al nivel de un coronel. La información de inteligencia parece demostrar la incapacidad del ejército ruso para tener una operación militar exitosa en Ucrania. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Fuentes occidentales revelaron que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, está tomando decisiones operativas y tácticas al nivel de un coronel sobre la invasión a Ucrania. Esto demuestra el alto nivel de involucramiento del mandatario ruso en el conflicto europeo. Putin está trabajando en estrecha colaboración con el general Valery, comandante de las Fuerzas Armadas rusas, y está indicando a sus Fuerzas Armadas cómo se deben de mover en el Donbass. Creemos que Putin y Gerasimov están involucrados en la toma de decisiones tácticas a un nivel que normalmente deberíamos que tome un coronel o un brigadier, dijo una fuente militar a The Guardian. A diferencia de Rusia, en Estados Unidos y el Reino Unido los coroneles suelen comandar una brigada que son unidades formadas por un puñado de batallones. En cambio, el ejército de Rusia opera de una manera más descendente. Por ejemplo, las instrucciones generalmente se envían a los generales en el campo de batalla. Un jefe de gobierno debería tener mejores cosas que hacer que tomar decisiones militares. Deberían establecer la estrategia política en lugar de empantanarse en la actividad del día a día, dijo Ben Barry, ex brigader del ejército británico y experto en conflicto terrestre en el Instituto Internacional. La semana pasada, Rusia sufrió una nueva humillación en el campo de batalla después de que Ucrania frustrara con éxito su intento de cruzar un río en Dombas, destruyendo decenas de vehículos y provocando grandes bajas. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Respirar es lo que hemos sentido nosotros y sé que ustedes sienten algo así. La rabia, el dolor, una pérdida tan profunda que parece increíble, pero les puedo decir por experiencia personal que va a llegar el día. Llegará el día en que recordar a su ser querido les traerá una sonrisa antes que una lágrima. Toma tiempo. Toma tiempo. Puede tomar bastante tiempo, pero les puedo asegurar que ese momento va a llegar. Como nación, recordamos a sus seres queridos. Visitamos el memorial y la señora Chaney, sobreviviente de cáncer, jugadora de bingo, fue a comprar fresas para preparar su postre favorito. La madre cariñosa. Roberta Jury, 32 años, amada hija y hermana. Regresó a casa después de un trasplante de médula. Fue a comprar víveres para la cena. Una persona que provocaba sonrisas cada vez que se juntaba con gente. Andrew McNeil, 53 años, trabajaba en un restaurante. Fue a comprarle un pastel de cumpleaños a su hijo. Su hijo pasó el cumpleaños preguntando, ¿dónde está papá? Catherine Massey, 72 años, escritora y activista. Quien se disfrazaba para ayudar en la escuela, era el cimiento de su familia y su comunidad. Marcus Morris, 52 años, conductor de autobús, había ido a comprar algunas cosas para la familia, para compartir en la casa. Edward Patterson, 67, padre, diácono de la iglesia, alimentaba a los desamparados. Le tendía la mano a vecinos que necesitaban ayuda. Ponía alimentos en el maletero de los autos de otras personas. Un oficial retirado de policía desde hace tres décadas. Tres décadas. Le encantaban los coches eléctricos. Ofrendó su vida para salvar a otros a la tarde del sábado. Y si ese sujeto no hubiera tenido el chaleco antibalas, se habrían salvado en las vidas. Querido padre y esposo. Geraldine Talley, 62. Banquera, cordial, amiga de todos, madre y abuela, Ruth Whitfield, 88 años. Mi querida madre y abuela cantaba en el coro de la iglesia. Atendía a su esposo. Lo visitaba todos los días en el ancianato donde se encontraba. Con un gran corazón. Pearl Young. Madre, misionera. Profesora de escuela pública. Eric Goodman, 20 años. Jennifer Warrington, 50 años. Chris & Raymond, 55. Todos sufrieron heridas y están en el largo camino de la recuperación. Vidas individuales. Esto nos habla de quiénes somos como estadounidenses. Una gran nación. Porque somos buenas personas. Esto toca el alma de nuestro país. Les aseguro que en nuestro país el mal y el odio no van a prevalecer. Los supremacistas blancos no van a tener la última palabra. Pero el mal llegó a Bófalo. Nos ha tocado en muchos lugares. Se ha manifestado en este sujeto que actuó sobre una ideología pervertida basada en el racismo. Es demasiado. Diez vidas cegadas en un supermercado. Otros heridos por un individuo lleno de odio que manejó 200 millas desde Binghamton. Para llevar a cabo este asesinato. Y para transmitírselo al mundo. Lo ocurrido aquí es simple y llanamente terrorismo. Terrorismo interno. La violencia en nombre del odio. Esto define a un grupo de personas que consideran que otros son inferiores. Un odio ha cicateado en los medios. El internet. Aislando a la gente. Haciéndoles creer que otros los van a reemplazar. Por gente que no luce como ellos. Y por ende en esa perversa ideología. Son seres inferiores. Yo le pido a todo el país que rechace esa mentira. Y a todos aquellos que propagan estas mentiras. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo. Suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!